ah entonces verdura que lo que verdura batí verdura es como lechuga tú compras el pollo lo pica así a tuve este recadito que es decir eso es maíz eso se hace igual que la vallola con dulce pero con maíz la verdad que más tardor pueda que lo tenga la gente que es lo que es esa tiene queso y maíz eso nada más coja la humedad de la ruta y yo se la compro gracias vamos a leer El ballet, la parrilla, el ballet, el ballet El ballet, la parrilla, el ballet, el ballet, el ballet, el ballet, el ballet ¡Atención chicos! ¡Atención chicos! ¡Atención!